¿Cómo los construyen ahí mismo? Ah, sí, yo los voy a construir ahí mismo porque es que eso no tiene el hambre, eso no tiene nada. Yo pues cuando hacía cosas en barro que era quemado, ese barro quemado de la cerámica que uno hacía, pues eso nunca le metía a uno al hambre ni nada porque luego pues no, se deshace, ¿cierto? Usted déjale este como medio levantado, ¿cierto? O sea que viene a quedar como al pie de esta otra coyuntura, más o menos aquí. Hacenle una. Voy a ver si alguien me ayuda porque me ha dado mucha lidia. Sí, pero bueno, he mejorado los deditos, aquí hice otro remiento. Había esta otra uña como me quedó y este dedo que también estaba muy malo. Ah, sí. Cierto, todavía falta pues pulir porque aquí le tuve que hacer un remiento. Es que mira, mientras más remientos hago, más me aparecen. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver si le puedo aquí sobresalir la uña a este. Tengo que volver a darles otra pulida. Mira que me quedó, es que cuando se seca como que no sé. Otra vez, esto, para tapar a ese blanco, ¿cierto? Y poder volver a darles como una forma pues. Y ya, este ya lo corregí, yo creo que quedó muy bueno, ¿o no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo se ve? Pues yo creo que este debe de llegar por lo menos hasta aquí, que aquí hay una falange grande y voltea por lo menos hasta aquí. Porque eso, mira, ahí está puesto por aquí. Esa es como una forma. Y entonces ahí voy, vamos a ver. Ya veo como la misma.